La historia de Vicky, como todos la conocen aquí en Bahía Blanca, no es nueva, es un reclamo desde hace muchos años que mantiene, pero que en estos momentos está atravesando una situación crítica y extrema, ha iniciado una huelga de hambre. La primera información, acercamiento a esta historia la tuvimos en enero de 2017, hace dos años, exactamente cuando ya llevaba ella 35 desde Calvario con su marido, que fue por un arce del corazón, salió muy bien y de repente tuvo una recaída y no salió nunca más del hospital, estuvo cerca de cuatro meses internado y ahí obviamente la acusación de la propia Vicky. Sí, porque estamos hablando de un hombre que ingresó para hacerse una operación de corazón y finalmente por distintas cuestiones terminó perdiendo la vida. Y es por eso que ella acusa directamente a los médicos, habla de abandono de persona, habla de mala praxis y pide respuestas de la justicia. Eso es lo que está pidiendo y por eso emprendió una huelga de hambre. El jueves comencé una huelga de hambre aquí en mi hogar. Y ustedes me preguntan por qué. Porque simplemente estoy pidiendo justicia, estoy pidiendo que se investigue. ¿Qué pasó con mi esposo, Roberto Ángel Verna? Estoy pidiendo que me crean, estoy pidiendo que no me abandonen. Estoy pidiendo a grito, no paré de ir a la fiscalía, no paré de denunciar. Yo hice una denuncia ya a los 15 días que él estaba internado. Lo grité, socorro porque me lo matan. No fue suficiente. Me encadené en una plaza, no fue suficiente. Nada alcanzó. En su momento, ¿qué fue lo que denunciaste y a quiénes puntualmente? No soy dueña, la verdad. Este es un homicidio culposo acá y en la China. Hay una mala praxis y claro que sí, un abandono de personas. A Roberto le privaron de todos sus derechos. E incluso de tener otra oportunidad en otro hospital. Y no siendo suficiente eso, le han privado. Incluso de vivir. Yo amo a la vida y la gente que me conoce saben. Amo la vida y no me gustan las injusticias. Que quede claro, si usted, doctor Sorzano, o algún fiscal de turno me está escuchando hoy, quiero que sepa que necesito mucho de la justicia, que sigo confiando en la justicia, que no quiero fama ni dinero. No, quiero que se investigue y que la justicia tome carta de esta causa. Mi esposo falleció en el hospital italiano y lo sabe todo el mundo. Murió, murió. No está. Está judicializado en un cajón y hoy no hay carátula al día de hoy de la causa. Y no hay ningún fiscal que todavía haya llamado a la señora Arminda Maidana a quien les habla, viuda de Roberto Ángel Bernal.